La Fundación de la editorial Apeo Team 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 La Fundación de la drukia چленas La основación de la editorial Apeo Team La Fundación de la editorial Apeo Team La Documenta editorial Apeo Team La amplify de la editorial Apeo Team que es el último apartado del libro es precisamente eso y el primer paso fue contactar con los directores y a ver si aceptaban la propuesta, la gran mayoría dijo que sí y luego pues fui expandiendo cada película dándole el tratamiento correspondiente el análisis, cómo se hizo la peli y todo esto y luego para el prólogo pues hablando de con quién podíamos contar para que hiciese esa introducción pues Pille y Soles era la mejor era la de las protagonistas de la primera noche de Halloween y aceptó lo que sí y bueno lo teníamos súper chulo nosotros te lo agradecemos porque es una joya su lectura y es emocionante también del trabajo que has hecho hacer una presentación contigo es casi como hacer una masterclass porque has preparado una presentación en la que vas a ir explicando un poco la génesis de toda la saga y has preparado también una presentación que podemos apreciar ahora. Multimedia. Multimedia, pues cuando quieras podemos. Vamos ahí si tenéis alguna pregunta lo ponemos ahora después, lo digo que no me interrumpes y vamos hablando. Disculpa cualquier error que pueda cometer pese a los nervios en el momento. Bueno, vamos a, como en la presentación siempre lo doy a los libros sobre noches de Halloween y a quién vas a llamar, vamos a hacer un poco, un poquito de los dos, ¿vale? Voy a intentar hacerlo rápido para que no se haga muy pesado Bueno, pues ahí tenemos la primera, ¿no? La noche de Halloween del 78. Imagino que todo lo habéis visto, ¿no? Sabéis de qué va la noche de Halloween. Es el chico este, Michael Myers, que cuando era pequeño pues mató a su hermano mayor, ¿no? Lo enferran un psiquiátrico y años después se escapa, vuelve a Haddonfield en el lugar de donde salió y comienza una nueva matanza, ¿no? En la noche de Halloween, precisamente. Y comienza a perseguir a una serie de canturos caerí, entre ellas la unísco. Y su psiquiatra durante todos estos años, Sam Loomis, que ha ido advirtiendo del peligro que entraña a este individuo que está enfermo, nadie le ha hecho caso, pues es el que se encarga de ir a intentar detenerlo, ¿no? Y la génesis, como sabéis, de la noche de Halloween, pues nos lleva a John Carpenter. Este artista que había tenido ya cierta fama con la película Salto a la Comisión del Distrito 13 que le había distribuido un señor que se llama Irving Jablans, que lo veis ahí en el póster, que es este tipo. Y él quería hacer una película, de nuevo, para sacarle beneficios, en qué proyecto puedo sacar que no cueste mucho dinero, que sea fácil de presupuestar y que obtenga muchos beneficios, ¿no? Es una película de terror. Habló con John Carpenter, que sabía del potencial que tenía, porque ya había visto los resultados en la Salto a la Comisión del Distrito 13, y le dijo, oye, ¿qué podríamos hacer y tal que atrajese la atención del público? Y le digo, no te preocupes, que yo más o menos tengo pensado lo que vamos a hacer que puede atraer mucho a la gente, ¿no? Y lo que les faltaba también era un poco el presupuesto, ¿no? Y contactaron con este señor, que es Mustafa Aka, que durante muchos años fue el que se encargó de financiar la saga, hasta que murió en un accidente, en un atentado terrorista y consiguieron poner a prueba su ego, por así decirlo, y crecieron, y salieron a la peligro, ¿no? El presupuesto. A su vez, John Carpenter por entonces estaba saliendo de Brasil Debra Hill, esta chica que era guionista también, ya había hecho algunas producciones, y le pidió que le ayudara, ¿no? Entre los otros hicieron esa génesis de la historia de la noche de Halloween. Debra Hill, como dato, ¿no? Había nacido en Haddonfield, por eso utilizó el nombre de Haddonfield, para la localidad donde ocurren los acontecimientos de la noche de Halloween, que si no recuerdo mal, también es famoso, porque se encontró un adrosaurio, uno de los espectros más completos de los adrosaurios que se encontró ahí en la voz. Esto se llama un cameo de otro libro. Sí, sí. Un cameo de cine fresco. Y lo que aportó Debra Hill, sobre todo, fue ese lenguaje coloquial o veraz o realista de las tres protagonistas, de los tres canguros, ella había sido canguro cuando era la más joven, entonces esa naturalidad que observamos en los diálogos se debe a ese aporte que hizo Debra Hill, ¿no? Mientras que John Carpenter se ocupó de la parte cósmica, por así decirlo, esa tirantez que hay entre el psicópata y el psiquiatra, ¿no? Esa fuerza. Ahí lo vemos. Y a John Carpenter, de hecho es muy famoso porque le llamó mucho la atención una visita a Kito cuando estaba en la universidad a un psiquiátrico, y vio allí a un niño, un niño pequeño, que tenía la mirada fija, ¿no? Que tenía, estaba trastornado el chico, entonces le aterrorizó esa imagen y de alguna manera dijo, pues voy a, eso que me produce terror, lo voy a plasmar dentro de la película de la noche de Halloween, por eso tenemos escenas, ¿no? De niño cuando mata a su hermana, que se muestra en la calle y quita la máscara ahí con la mirada, ¿no? Yo imagino que esa fue la mirada que John Carpenter vio en aquella visita que le mató, ¿no? Luego por otro lado estaba Tommy de Igualas, que era un compañero y amigo de John Carpenter, que fue que se encargó de darle esa imagen al personaje de Michael Myers. Esa imagen me refiero a la máscara. Se encargó de buscar varias máscaras para adoptar al personaje de esa faz, ¿no? Y le habían llamado la atención dos, la que vemos a la izquierda y la que vemos a la derecha. La que vemos a la derecha, sin ir más lejos, es la camasca del Capitán Kirk, de William Sandler, de Star Trek, ¿no? Lo que pasa es que él le recortó un poquito más los ojos, las oledades de los ojos, le atufó el pelo y lo pintó más de blanco, un blanco así azulado. Entonces hicieron una prueba y con Nick Castle, que Nick Castle era otro amigo que tenían ellos tres, o sea, sonarán del videoclip de golpe en la pequeña China, los tres que salen cantando, John Carpenter, Tommy de Igualas y Nick Castle, ¿no? Tienen un grupo por entonces que era Coupe Deville, que era el nombre de un famoso coche, y Nick Castle este decía, oye, mira, yo estoy interesado en videos y películas también, podría acercarme allí al rodaje de la película y me dices, como eso, y se lo dijo a John Carpenter, y yo me dices, vale, vente por aquí, como vas a venir de todas formas, te doy 20 pavos y te pones el traje este todos los días, ¿no? Bueno, y aceptó. Nick Castle también había sido en la película de Dark Star el asesino, ¿no? El monstruo asesino que era una perrota de playa pintada. Bueno, pues se puso en la máscara, hicieron una prueba con las dos máscaras, con las máscaras que os he enseñado antes, y claro, cuando apareció Nick Castle, ataviado con la famosa máscara de Michael Myers, el contraste que fue, ya dijeron, bueno, este va a ser Michael Myers, el icono, supongo que no sabían que se iba a convertir en un icono del cine de terror, pero desde luego tenía una fuerza muy impactante, y no dejó lugar a dudas y eligieron este diseño. Y por otro lado, otra de las cosas, quizá la definitiva, entre comillas, que convirtió la noche de Halloween en ese clásico, en esas unas ambientaciones que cambiaron el cine de terror, no solo el cine de terror, sino la imaginería visual del cine de los 80, fue el trabajo de fotografía de Dean Candy, ¿no? Dean Candy hizo unos planos, unos cuadres, un trabajo de la iluminación portentoso, ahí vemos cuatro ejemplos, por ejemplo, los famosos títulos de crédito del principio, con esa calabaza que se va acercando a la cámara cada vez más, las iluminaciones de las viviendas, o ese truco de ponerle una especie de gradación de luz sobre la máscara de Michael Myers que aparece detrás, justo cuando está la espalda de terror y esto, o ese plano secuencia que encontramos al principio de la película, que tiene truco y son dos o tres secuencias que luego se concatenan, pero claro, eso no se había visto nunca de esa manera, eso de alguna manera formateó los estándares del cine de terror de entonces y lo convirtieron en ese clásico de que estamos hablando. Luego hay varias influencias que tiene la noche de Halloween, el de italiano, a otros cines como por ejemplo Black Christmas, una película que había un poquito antes también que iba sobre un grupo de... una hermandad de mujeres que estaba ahí atrapada y había un asesino que se escondía arriba, siempre hay una especie de vinculación entre la parte de arriba, en la parte de arriba está el asesino y abajo están las presas, eso también se da en la noche de Halloween, si os acordáis de esa escena famosa, al final que Jim Dickinson ha visto, llega a la casa y tiene que subir arriba, entonces se enfoca las escaleras y lo que pasa es que baja, siempre hay ese vínculo, ese puente entre el miedo, el terror que está en la parte de arriba. Una de las influencias más importantes fue la de Ed Jane, que dio pie al libro Psycho, que luego generó la película de Psicosis, de Arthur Fickbox, porque John Carpenter era un fan de la película de Psycho, y por ejemplo, nombres como el de Siketra Sam Loomis, proviene del novio de Marion Crane de Psicosis, y también la enfermera Marion Chambers procede de la unión de dos personajes de Psycho, de Marion Crane y Esther Chambers, hizo esa unión. Y sin ir más lejos, las dos protagonistas de Sendas Pericolas son madre e hija, de hecho, luego John Carpenter y Linda Blas, hicieron el especial hincapié por decirlo en la campaña por el final de la peli de la noche de Halloween, en resaltar ese parentesco, que era como el nuevo paso en el cine de terror. Y aquí habíamos elegido dos vídeos, no vamos a poder escucharlos muy bien, pero bueno, es más visual que otra cosa, para que veáis no solo el parentesco, o la unión o el vínculo que tiene la noche de Halloween con Psicosis, también de nombres de personajes, por ejemplo, sino homenajes más o menos sutiles que metió John Carpenter en la peli. Aquí vamos a ver primero una escena de Psicosis, que es cuando la hermana de Marion la está buscando y llega al motel, el motel Bates, y de alguna manera intuye que su hermana está en la casa, en la casa de la madre de Norman. Fijaros la cámara cómo va enfocando, son como dos cortes, enfocan la cara de la chica y la fachada de la vivienda. Ahí se esconde el mar y la chica va allí, pero es el uso, el plano contra el plano de las dos cosas, los planos cada vez más cerrados de la cara de ella. La escalera de madera, lo que hemos hablado de la parte de arriba, el terror. Lo vamos poniendo en el punto de vista de ella hasta que se acercara a la vivienda. Y luego, en la noche de Halloween, cuando Lauria Stroth también intuye que sus amigos... Esto... Ah, tiene este pasaje. Sí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Voy a hacer dos veces? Es este, ¿todo la intuitiva? Creo que el botón derecho está saliendo sin bien. ¿Sí? ¿Lo viste desde ahí? Sí. Sí. Ahí está. Vale. Muchas gracias. Y a ver si aquí... Y aquí vemos en la noche de Halloween lo que os comentaba cuando Lauria Stroth intuye que sus amigos o algo está ocurriendo en la vivienda de frente. Veis que el recurso del plano contra plano es exactamente el mismo. Vemos la chica, la cámara va cambiando, vemos la fachada del edificio, desde su punto de vista, es exactamente el mismo recurso visual. de hecho Michael Myers y Norman Bates también tienen mucho parecido, ¿no? Aunque es más evidente en el caso de Michael Myers, pero Norman Bates utiliza una máscara figurada de amabilidad cuando realmente es un monstruo que se pone detrás de esa persona. Es más evidente porque Michael Myers usa una máscara, ¿no? O que se convierte ya en otra cosa, se convierte en otro ser, ¿no? No es un asesino psicópata normal. Y aquí la película también va tratando un poco como es realmente un asesino, es un fantasma, como va jugando esa idea de que aparece y desaparece. Incluso hace un poco de ir una teoría fan de que Michael Myers no existe, son todas alucinaciones de lo que es todo. La película va sembrando un poco ahí, un poco la duda. Es exactamente lo mismo, la escalera, se va acercando la cámara, es exactamente igual. La puerta, ¿no? La puerta, la puerta limpia, la última barrera, exacto. ¿Por qué es importante la noche de Halloween? Ya hemos enumerado los factores artísticos por los que se hizo bastante conocida o bastante importante. Pero principalmente porque contenía una estructura aparentemente sencilla que luego se convirtió en una plantilla, ¿vale? En un primer momento tenemos un prólogo ambientado en el pasado, que es la peli de la noche de Halloween cuando Michael Myers mata a su hermana cuando es pequeño. Luego la acción se traslada al presente, el asesino se escapa y comienza el baño de sangre, ¿no? Está recluido el asesino, de alguna forma despierta de su letargo, aquí se escapa del psiquiátrico. Aquí pone... Aparecen los cadáveres, es el enfrentamiento final entre el boogeyman, el acosador, y la final girl, que es la chica protagonista, la chica que se escapa o que está sobreviviendo hasta ese momento. Y al final parece que el asesino o el mal ha sido vencido, pero de alguna manera, veis como me lo he currado y desaparece el personaje. Desaparece y deja el final abierto, ¿no? Pues esa plantilla, hasta ese momento, no se había hecho de esa manera, de una forma tan marcada y claro, era aparentemente sencillo. La lucha de Halloween fue un éxito abrumador, aunque empezó tímidamente, pero en cuestión de meses reventó las taquillas de toda Norteamérica especialmente. Claro, los productores de cine de entonces de terror dicen, o sea, aquí tenemos una mina de oro, o sea, no necesitamos mucho dinero, tenemos ya la plantilla hecha, es copiar y pegar, haciendo a nuestra manera, ¿no? Entonces esa plantilla generó que cientos, no sé si eran doscientos o trescientas producciones en los siguientes tres, cuatro años se llevaran a cabo, ¿no? Ahí tenemos unas pocas, una de las más famosas que surgieron fue Viernes 13, o Pesadilla de Hermes Street. Aquí tenemos al amigo José Medina, que se está encargando de hacer el correspondiente análisis de la saga. Pero, claro, también los productores, ya hemos hablado de ello, Gustafa acá, y ya ahora dicen, bueno, también queremos llevar a cabo nuestra propia saga, ¿no? De expandir la trama de la filmografía de Martin Myers. Pues junto con Universal, al principio, pues empezaron a generar secuencias, ¿no? Ahí voy a hablar muy brevemente de ellas porque si no nos teníamos aquí bastante. Pero estas son las primeras cinco secuelas. Tenemos Sanguinario, en la que se ahondaba, surgía, se inventaron. O sea, fue John Carpenter el que se lo inventó una noche viviendo así cerveza por noche, que es lo que dijo. Ese vínculo que, ¿no? Porque si tengo que continuar la historia, ¿cómo voy a justificar que Michael Myers otra vez se emperra ni ir a matar a Laurie Stone, ¿no? Pues la única explicación que se le ocurrió era que eran hermanos. Pero tiene que, en esa fijación, igual que mató a una hermana en el pasado, quiere matar a la otra y hasta que no acabe no va a parar, ¿no? Eso luego fue muy criticado, aunque la verdad estuvo nutriendo a la saga pues hasta hace bien poco, ¿no? Ese con ese un placer. Luego, John Carpenter estaba un poquito harto del personaje y estaba cansado de repetir la fórmula y dijo, bueno, yo si hago Halloween 3, tiene que ser una cosa totalmente diferente que prescinda del personaje de Michael Myers, ¿no? Es una película que también la mayoría la habéis visto en la que un magnate un poco extraño o peculiar decide hacer un plan más privado para que unas máscaras acabar con todos los niños del mundo en la noche de Halloween. ¿Solo en la segunda? Sí, en la segunda ya, excepto por reticencias. ¿Y otros están en Carpenter? Sí, sí. ¿No tiene paciencia? Él no. Bueno, el ingenio en Carpenter normalmente no hace secuelas. De hecho, la única que ha hecho durante mi interés es respecto a los ángeles y porque decía se lo pidió Carrasen, ¿no? Pero la segunda no la quería hacer. No, la segunda no la quería hacer y de hecho la hizo casi por contrato. La hizo por contrato. Halloween 3 fue un fracaso al prescindir entre comillas de Michael Myers. La gente fue allí buscando Michael Myers y se encontraron con una fábula pesadillesca que no tiene nada que ver y salieron bastante decepcionados. Y Mustafa Akkad, el productor sitio este que hemos hablado antes, dijo bueno, no, no, aquí tenemos que meter Michael Myers, pero vamos. En el póster. Ah, saco en el póster que luego ves la peli y no sé, esa máscara tampoco. La máscara un poquito bastante más feo. Sí, sí, sí. Pero bueno, para que veáis la importancia que ya tenía el personaje en el 68 que lo pusieron ya en primera plana mientras que los puestos de la primera no aparecía, de Michael Myers, ya en la 4 sí, es el principal reclamo. Claro, Jevil y Coopers tampoco querían participar y recurrieron a la trama que alimentó otras dos películas de la hija, la primera hija de Laurie Strode. Entonces, ella es la protagonista de la 4, las vemos ahí en el icono de ella en la tercera a la izquierda, a la derecha porque realmente como está en el centro. Y luego alimentó la 5 y la 6. En la 5 aparece un nuevo personaje que es el hombre de negro que de alguna manera es el personaje que protege o venera a Michael Myers. Luego en la 6 se amplía todo eso, hay una especie de culto, una especie de secta que intenta controlar, aunque no queda muy claro porque la película es un poco confusa. La propia Halloween 6 tiene una trama para vos, es una locura cómo llevaron a cabo esa película. Pero a mí me hace mucha gracia que le preguntaron a John Carpenter y qué podían hacer para la 6, él ya estaba totalmente desvinculado, pero él dice lo único que se me ocurre para que la saga siga funcionando es mandar a Michael Myers al espacio. Se lo tomaron un poco a broma y de hecho en la propia peli hay una alusión y dice eso Michael Myers pero no lo mandaron al espacio, una broma a la idea esta de John Carpenter. Los productores de Halloween no siguieron esa trama pero como sabéis los de Tierra 13 sí que la siguieron y decían buena idea, chicos, aquí son el espacio y los critters también cuando no te quedas sin sitio y la Tierra con pago de Tierra para el espacio y para el futuro sí, sí, sí a los 1200 no me acuerdo bien del año y aquí tenemos las últimas secuelas que se han hecho Halloween H20 fue por el 20 aniversario volvieron a convencer a Jimny Kurti parece que cuando pasa un tiempo en barbecho por así decirlo Jimny Kurti siente el impulso otra vez vamos a retomar la saga de Lovistro funcionó muy bien que de hecho hizo por contrato entre comillas Halloween Resurrection que para mí es la menos destacable de todas las secuelas porque intenta jugar ahí un poco al rollo de Scream con la autoparodia y tal pero le sale bastante mal le sale bastante mal y luego ya llegó Rob Zombie con su remake y la secuela de remake que a mí me encantan sobre todo la segunda Halloween 2 me parece una película a redescubrir entre comillas tiene un montón de ideas de conceptos visuales que está muy chula aunque tú te pones a verla y es tan bruta que en un mismo momento dices esto qué es es una carnicería en eso pero es lo más salvaje que se ha hecho de Michael Myers en sentido opuesto porque John Carter siempre decía no a Michael Myers hay que dejarlo ambiguo no hay que tratar de explicarlo no hay que preguntarse qué es ni quién es de hecho en la última de Michael Myers tenemos ahí como una especie de subtrama que dice di algo Michael o explícate rechaza todo eso en todo momento incluso le pisa la cabeza a psiquiatra que le atiende en la última peli pues Rod Zombie fue en el sentido contrario dijo no, no yo voy a ahondar en la psique humana o en la faceta humana del personaje y a mí me gusta muchísimo cómo salió y luego tenemos la última que es la que estábamos hablando yo lo dije yo antes que fue la que se estrenó en premier aquí en Sitges el año pasado que funcionó vamos de manera desorbitada o sea que invirtieron 10 millones de dólares y recaudaron 200 pues imaginaos no sé la forma de la que se me ha dado fatal ¿cuánto supone eso? 200% de beneficio fue brutal ¿no? y entonces dijeron pues macho tenemos que hacer más tenemos que hacer más y de hecho como hablábamos ahora mismo han dicho vamos a hacer la siguiente y la otra todas de golpe cogemos el Jimmy Lee Cook y lo rotamos todo seguido y tenemos Halloween para todas las sorpresas y consiguieron convencer a John Carpenter también para que en la última me refiero en estas también para que produjese la película y además compusiese la banda sonora ¿no? pues siempre está bien Jason Blum este el productor de Blue House que no macho siempre te estás quejando ahí de la secuela que es una mierda y tal y por qué no participas y te desquitas un poco porque siempre le dijo un poco al hombre y no fue de la manera de la vida un portentoso porcentaje de beneficios y el hombre aceptó y eso es un poco la historia de Halloween así deprisa y corriendo en el libro está todo mucho más detallado como hemos dicho con comentarios entrevistas de todos los implicados y si el propio John Carpenter o hay el libro y tal que posa con el libro pues yo mejor en cabo que este no se lo puedo cubrir ¿no? fue un putazo pero me dio una madrugada y yo esto es la leche pero bueno y eso es un poco nos es de Halloween no lo que hemos hablado eso es lo que contiene este volumen de aquí y ahora vamos a pasar al siguiente libro aquí más además y vamos a pausa si tienes alguna pregunta nos vemos al final seguimos seguimos vale pasamos al mundo de los cazafantasmas ¿no? al mundo sobrenatural no sé cómo vamos de tiempo 12 y media ¿34? bueno pues los cazafantasmas es otra historia completamente diferente quizá hasta más antigua entre comillas que vamos a pasar ahora a recorrer rápidamente quizá más rápido que el de los cazafantasmas vamos aquí el powerpoint parece que está un poquito más vago bueno en el mundo del cine el negocio de lo sobrenatural o los cazafantasmas por así decirlo es muy antiguo tiene casi 100 años las primeras producciones vemos el castillo maldito una herencia de miedo ¿no? con Dean Martin y Jerry Lewis un curioso corto que se llama Ghostbuster Ghost Chasers y el corto de Walt Disney que quizá sea lo más aproximado que se hizo al principio de una empresa que se encargaba de recibir llamadas de fantasmas aquí literalmente son unos fantasmas que quieren gastar una broma a Mickey Mouse a pato de un ayagufi y dice oye veníos para acá que el castillo la casa de esta la vivienda está llena de fantasmas son ellos que están llamando para putearlos ¿no? para hacer una broma a los tres personajes pero están igual como los fantasmas están ahí en su despacho recibiendo las llamadas van por ahí con escopetas escopetas con fantasmas un poco tal pero bueno entonces es del 37 el corto si no recuerdo mal pero para que veáis que ya había una especie de filmografía de empresas que se encargaban de erradicar o de individuos que se enfrentaban a lo sobrenatural ¿vale? si el Goldbuster si no recuerdo mal lo vi en su momento para la documentación del libro es este tipo que se hace pasar por un fallecido se viste de mujer también es un poco pero es más la pantomima es una exagerada el tío cayéndose el Jin Lam este haciendo ahí payasadas y tal creo que luego resulta que el fantasma al que quería suplantar sí que está vivo pero es todas las películas es ese rollo o sea como Scooby-Doo para que nos hagamos ideas van a ir a una vivienda hay unos fantasmas una gran parte de las veces no son fantasmas son disfrazados son personas que intentan algunas que de farsa para hacerse por la vivienda ese es el rollo de hecho el caso fantasma los primeros Ghostbusters tal cual que hubieron es del 75 casi 10 años antes que la famosa película de Van Reynman a mí me hace mucha gracia le he pillado simpatía a esta producción televisiva aunque como vais a ver de inmediato tenía una baja producción pero los implicados lo hacían con tanto cariño aquí lo veis la canción es brutal aunque no podemos escucharla pero como veis es muy estrafalario porque es un gorila y dos tipos que se encargan pues eso son cazas fantasmas escribieron una misión y van a ir a un cementerio a una vivienda abandonada a erradicar allí lo espiritual aquí los fantasmas sí que son auténticos tienen un desmaterializador o sea sí que tienen su armamento de antifantasmas pero la clave de la serie pues es el encuentro como vemos donde se encuentran con los fantasmas y salen despavoridos pero al final siempre le dan la vuelta y consiguen desmaterializarlos como digo fueron los primeros que utilizaron en términos de Ghostbusters como empresa y es muy curioso porque el Bob Barnes era quien se metía dentro del traje de gorila y él contaba que todavía seguía recibiendo correspondencia de gente que se pensaba que él era el gorila o sea que era un gorila de verdad como en el escrito pone Tracy entrenado por Bob Barnes y tenía que el Bob Barnes este venga hace esto ponte el sombrero tal era perfecto era un actor de primera ¿no? como domador y el tío mantenía el secreto casi nunca salía sin el traje sino estaba mantenido la mentira de que Tracy existía en verdad esta serie no fue muy famosa ni nada de esto pero luego comentaremos previamente porque sí que tuvo su importancia bastante grande en el mundo de todos los años a ver que pongamos al rollo en este porque no se puede pasar aquí pues bueno esto la siguiente parada nos lleva a este señor que si no lo conocéis es Dan Aykroyd ¿vale? esta persona es un absoluto creyente en el mundo de lo paranormal todos sus antepasados sus padres su madre su abuelo todos creen en este mundo su padre ha publicado un libro hace unos años sobre todo esto y él se crió en ese caldo de cultivo ¿no? él dice que tiene experiencias en la granja de la familia que había cosas que flotaban o sea que él cree en todo eso ¿qué pasa? él también creció empapándose este hombre es como una máquina de engullir referencias culturales ¿no? se aglutinaba todo eso se creció en estas películas como he comentado antes del castillo maldito una herencia de miedo Ghostbusters todo esto creció creció con esto no hay ninguna producción a día de hoy que en plan comedia que trate esto pero desde un punto de vista más comercial en que se haga ese hincapié en esa empresa hastiada entre comillas como si fueran bomberos o basureros que ya no es algo ya inaudito ya no es un motivo de maravilla el castillo fantasma ya es otro fantasma venga vamos para allá no hay nada que aborde todo eso voy a inventar una premisa con esas películas que me molaban a mí pero afianzando todo eso y también con un gran componente fantástico se empezó a elaborar ahí un tratamiento de guión en que los castillos fantasma eran esas empresas que conocemos aunque había un montón de empresas de castillos fantasma por todo el país viajaban a caveras dimensiones Electo 1 que es el famoso coche de los castillos fantasma podía desmaterializarse para eludir el control gubernamental por así decirlo y bueno esto es lo que voy a hacer vamos a hacer esta peli de los castillos fantasma con todos estos ingredientes que os he dicho gracias a que ya se había convertido en un artista de primera ya era un actor muy conocido había hecho una hoja hasta todo ritmo y le propuso hacer esta película a Iván Rey y Iván Rey le dijo si vamos a hacerla pero vamos a reducir un poco ese desmadre fantástico que se te ha ocurrido y vamos a reforzar lo que es la realidad vamos a hacer cómo se creó cómo se crearon los castos fantasmas cómo es esa génesis y cómo los problemas que tienen desde un nivel cotidiano como si estuviéramos a día de hoy viéramos el resurgir de los castos fantasmas y además vas a colaborar con Harold Ramis que ya había hecho con él ya había escrito El perro de enchuflado y otras películas y lo consideraba como una fuerza creativa también muy importante que tenía una viscómica lo que es a nivel de diálogos desbordante Dianne Knightley accedió a lograr juntos el guión y además contaron con Bill Murray que ya había trabajado con Harold Ramis y El perro de enchuflado esos cuatro factores Iván Reisman dirigiendo la labia la espontaneidad de Bill Murray que gran parte de los diálogos de la peli eran improvisados por él yo creo que en su momento Bill Murray siempre estaba en su mejor momento a nivel de espontaneidad y la fiereza en los diálogos de Harold Ramis y esa creatividad de Dianne Knightley pues se aglutinó todo en esta película de la que estamos hablando de los castos fantasmas con todos esos iconos esos espectros que ya son icónicos en el cine de terror en el de comedia en la fantasía en el de ficción porque es una película un poco multidisciplinar toca todos los ámbitos o sea parece que es una comedia pero claro en algún momento da miedo y depende de qué edad que la veas te puede hasta traumatizar un peli como ese taxista cadavérico en la leche y bueno pues fue brutal el éxito que tuvo la película ¿qué pasa? pues que cuando algo tiene éxito enseguida vienen como hemos visto en lo de Halloween los que quieren surfear en las olas del éxito y servirse de eso claro si os acordáis de la peli de la serie esta de Ghostbusters que hemos comentado antes del Gorilla Freedmation que era la empresa que había hecho esa serie y dijo bueno vamos a hacer nosotros nuestros propios Ghostbusters porque seguimos teniendo los derechos de hecho tuvieron que cederle un pacto a Ivan Reitman para que pudieran utilizar la palabra Ghostbusters en el título pero ellos se quedaron con que podían hacer productos televisivos con Ghostbusters entonces hicieron la versión animada de la serie del Gorilla del 75 eran los hijos de aquellos cazafantasmas aunque el Gorilla era el mismo claro Ivan Reitman cuando vio aquello y Columbia Pictures me dijo bueno tío me están aprovechando ahora de que cazafantasmas es exitoso y están sacando tajada a nivel infantil dice no no nosotros vamos a hacer lo mismo pero mejor vamos a hacer los auténticos cazafantasmas de Real dos bastes como se llamaron que son los cazafantasmas de su peli entonces hubo ahí durante el 86 una especie de pugna una especie de batalla de los cazafantasmas animados estaban los cazafantasmas de filmatios enfrentados a los auténticos cazafantasmas y eso es una ilustración de la revista Serial Geek que es un fanático no solo de Heemann sino también de los cazafantasmas que ilustra esa batalla que hubo en el 86 pero la batalla la ganaron los auténticos cazafantasmas contaron con un supervisor de guion que era Michael Straczynski que muchos conoceréis de la B1 5 con una serie de guionistas que eran La Leche y para mí hicieron una de las mejores series de animación de los 80 que es esta que estoy hablando de los auténticos cazafantasmas que ahora lo colocamos con los cómics sí, los cómics y bueno al nivel de merchandising yo me estoy quedando flipado con la cantidad de cosas que sacan hasta Flymobile ha sacado una línea de los auténticos cazafantasmas o sea, no sé son muy famosos el título que ha sacado pero es que ha sacado de los dibujos también o sea cada uno con el dibujo con el color de su uniforme bueno, esta serie sobre todo en Estados Unidos lo petó a niveles estratosféricos los chavales se quedaron alucinados muchos pensaban que la serie de animación era lo primero y la peli después también aquí me estoy hablando un poco de madre porque había un capítulo incluso que los dibujos los personajes de dibujos van a ver la peli en imagen real o sea, que es un poco ahí contradictorio y sale un momento de la peli en imagen real en el propio capítulo y dice Peter Benman no se parecen nada a mí nada más también porque tenían que cambiar un poco el aspecto de los personajes para que no se pareciesen mucho a los actores y no pagarle tanto a Bill Murray y compañía eso era un poco un tiralla floja y un poco peculiar pero bueno la serie lo petó estuvo 7 años en antena 140 episodios Moquete que lo convirtió en un personaje secundario empezó a ganar fama y engulló la popularidad de los propios cazafantasmas y la serie ya pasó a llamarse Moquete y los auténticos cazafantasmas o sea, para que veáis el poder que tuvo Moquete a finales de los 80 hasta el punto de que cuando hicieron cazafantasmas 2 la secuela de la primera cazafantasmas arrastró una especie de esclavitudes en torno a los personajes Janine absorbió el aspecto que tenía el personaje de dibujos animados porque como es Annie Potts no se parece en nada a la primera Janine o sea, tenía el pelo corto negro no se parece en nada y Moquete lo vemos ahí protagonizando una trama que no tiene mucho sentido aparece ahí en el retén en el partido de los fantasmas pero no hace nada tiene unos encuentros ahí con Luis Turi el contable al final le dice que se suba al autobús y dice pero bueno ¿qué hace este personaje aquí? y todo obedecía por eso al hambre insaciable que tenía Moquete que se había apoderado de todo esto después de Cazafantasmas 2 hubo un año el aplino funcionó como se esperaban y fue en el 97 cuando apareció una nueva serie de animación que es esta en el regreso de los Cazafantasmas se llamó aquí en América es The Extreme Ghostbusters que es una secuela de la serie de animación de los auténticos Cazafantasmas a mí la serie me gusta bastante y en los últimos dos capítulos aparecen los auténticos Cazafantasmas envejecidos o sea, como si hubieran pasado diez años desde su última intervención no está guay no cablen los uniformes hacen bromas como un trato todo más apretado o sea, en dos con ojeras aquí está guay pero después de eso se ha votado en el 97 hasta el 2016 no hubo nada de los Cazafantasmas hubo ahí una lucha a ver cómo hacía Cazafantasmas 3 Bimurray no quería después del varapalo que había sucedido Cazafantasmas 2 que la veía bastante floja y que decía que los efectos especiales lo habían acaparado toda la atención que no estaba no era tan rutinante como la primera peli y puso muchas objeciones Harold Ramis también hubo la mala suerte que falleció por una vasculitis también fue un varapalo para Iván Reymann como hemos dicho lo consideraba una parte importante de su equipo y ya perdió el interés y dijo yo no estoy interesado en la segunda Cazafantasmas 3 sino con Harold Ramis Bimurray poniendo aquí obstáculos por todas partes pero Columbia sí que quería hacer otra Cazafantasmas se había del potencial que había y al final consiguieron llamar la atención de Paul Fay y que dijo vale, yo voy a hacer otra Cazafantasmas pero no va a ser una secuela va a ser a partir del principio como si no hubieran habido nunca Cazafantasmas con mi grupo de actrices favoritas y que forman su propia empresa de Cazafantasmas es una especie de remake pero no es un remake es otra cosa diferente es una cosa un poco extraña es un robot con cambio sí pero a mí me gusta cada vez más que la veo la verdad o sea que al principio eso ahí tal dices te puedes pillar un poco fuera de juego pero es que las actrices están tan geniales tienen una química brutal algunos chistes lo malo para mí es que hay tanta acumulación de chistes tanta tanta que meten tantos que pues no funcionan y otros no funcionan pero cuando Kristen Wiig que es la chica protagonista por si decirlo está para mí sensacional de la película pero bueno la película también es interesante porque es uno de esos quizá el caso más más llamativo de cómo la comunidad fan se volvió en contra de una producción en cuanto salió el tráiler ¿no? fue el tráiler más odiado de internet fue famoso el titular ese la chica que hace que trabaja en el metro desde Jones tuvo que abandonar las redes sociales de la presión que tuvo o sea fue uno de los casos más exponentes que ahora se sigue produciendo con todo esto de Sony que le hizo la película que ahora tiene que cambiar el diseño del personaje porque a los fans no les gusta esto fue lo más la cúspide de todo eso creo yo vale pues eso puntualizaré que Cazabantasmas 2016 no salió todo lo bien que querían un poco parte de ese odio repercutió en la taquilla y ahora están haciendo Cazabantasmas 3 finalmente o sea es Jason Rayman el hijo de Ivan Rayman el que está haciendo una serie de secuela en el que yo creo que los Cazabantasmas originales no van a tener mucho peso aparecerán ahí un cameo o algo así quizá un poquito más y Murray va a aparecer y todo esto pero será en un plan más secundario será como una nueva generación lo que pasa es que eso en el libro este que nos ha reunido hoy aquí de A Quién Vas a Llamar la nueva edición no he tratado de eso porque realmente todavía no hay mucho de lo que hablar o sea no están rodándola o estarán acabando de la derrota ahora mismo tendremos que comprar la actualización sí la tenemos de los dos la tenemos y bueno como sabéis A Quién Vas a Llamar fue la primera vez que vine yo aquí a Sillas a presentar para mí es un libro muy importante por eso porque fue la semilla que hizo venir aquí al festival pues a vivir todo esto a disfrutar aquí por los amigos de este ambiente increíble y supone para mí pues no sé una especie de círculo cerrado volver aquí a presentar la nueva edición para vosotros que al igual que la primera edición sigue conteniendo las entrevistas de Dan Aykroyd Iván Rayman Bob Barnes que es el que hizo de Tracy hizo un prólogo bastante chulo para el libro y además esta nueva edición pues tiene entrevistas del equipo creativo de la nueva Caza Fantasma Paul Fein una entrevista de una obra estuvimos hablando por teléfono súper chula de Kathy Dippo la guionista el diseñador de producción el compositor está muy guay el nuevo capítulo de Caza Fantasma también está actualizado con todo lo que ha salido en cómics en videojuegos y además cuenta con un prólogo de B.O.R. Ramis que es la hija de Harold Ramis que sacó hace unos años un libro que era una biografía pero más bien la relación de él con su padre que estaba muy guay si lo podéis leer y pues para mí es un broche de honor contar con la hija de Harold Ramis para que te introduzca el libro y eso es lo que contiene la nueva edición de Aquí más allá más vamos a hacer un aplauso también un placer siempre escucharte no sé si queréis hacer alguna aportación en la sala yo te deseo la máxima suerte en los dos libros en La noche de Fargo sí que he tenido la oportunidad de leerla y me imagino que no es Cazopantasmas sí que leí la primera edición con lo cual ahora complementar con los añadidos que acabas de decir me parece muy interesante que no conocía este detalle de las entrevistas y tal así que te deseo máxima suerte y espero que nos veamos de aquí a un año señal de que tú y yo estamos trabajando en el mismo sitio que tú has publicado y que yo sigo aquí es un placer poder compartir contigo y como he comentado antes de empezar estar contigo es una especie de masterclass y siempre se aprende algo pero creo que se haya servido de algo se haya entretenido por lo menos muchas gracias seguro que sí muchas gracias Octavio y muchas gracias a ustedes hasta la próxima muchas gracias ahora la torsa va a quedar en la mesa si alguien quiere la firma podemos estar aquí un rato firmando ejemplares gracias 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 Gracias.